Es que lo he estado pensando durante toda la mañana, tío, y he dicho, tío, y si me quito de mierdas y le pongo a hacer recopilatorios, ya no tienen por qué ser ni siquiera de 20 minutos, sino uno de 10-12 minutos, ya estaría, con eso ya tendrías algo decente. Entonces tendrías clips para hacer un montón de cosas. ¿Sabes? ¿Algo más? Piénsalo. Bueno, que todavía me falta por leer esto. Que nuestros horribles orígenes se conozcan, somos los instrumentos de los antiguos dioses, somos los desechos de un mundo ancestral, y aún así somos la esperanza de una era renacida. Que nuestra gran empresa se promulgue, somos los pastores de la voluntad de nuestros creadores, somos los comisarios de las herramientas de nuestros creadores, somos los nuevos amos del mundo que ellos crearon. Que nuestras lealtades queden manifiestas, el padre del entendimiento nos guía, la madre del saber nos inspira, la voz sagrada llena nuestros corazones de valentía. Que quede constancia, los hombres y las mujeres de la orden de los antiguos son los árbitros naturales del mundo, que sufra una muerte agonizante todo aquel que se oponga a nosotros. Somos ubicuos, somos eternos, somos eternos, en nombre de Mitra, el último guerrero, id y dominad, reclamar el mundo que legítimamente nos pertenece. No deberían verme en esta zona. Que bonito es el traje de... De Alamut, por cierto. Solo digo que merece la pena llamar a algunas puertas. No mataron a Trigger porque quieras plantar unos árboles y arreglar unos tejados en Lunden. Esto ya no parece un festín de cuervos. Eivor, espero que hayas encontrado algo. Varias hojas de vitela con unas notas entre miembros de una sociedad secreta. La Orden de los Antiguos se llama. ¿La Orden de los Antiguos? La verdad es que no me suena. ¿Cuál es su objetivo? Me llevaría un buen rato explicarlo. Para empezar, te diré que voy a matarlos. La brújula manda en Lunden. La flecha y la sanguijuela trabajan para él. Son sus manos. ¿Alias y órdenes secretas? ¡Qué estupidez! ¿No sabemos nada más concreto? La flecha es un danés con mucha experiencia en combate. Por el nombre, supongo que es arquero. Apostaría a que ese cerdo es la nota discordante entre los daneses que hay en Lunden. En su lugar, yo me ocultaría entre mis filas, junto a otros combatientes. La brújula ha ordenado a la flecha que reclute soldados en un mercado del oeste. Sé cuál es ese lugar. La sanguijuela necesita cuerpos y ha estado buscando esclavos, aunque no sé para qué. Hemos encontrado algunos cadáveres en los muelles últimamente, pero no solo esclavos. A algunos desaparecidos los encontramos descuartizados en varios lugares. ¡Por Dios, Erke! La brújula es un misterio. Se menciona a menudo, pero hay poca información. ¿Has dicho que era un capitán franco? Para encontrarlo, deberíamos marcar todos los barcos que naveguen por el Támesis. Los capitanes viajan continuamente. Igual está lejos para pasar desapercibido. Puede ser. ¿Y no gritarías si le cortásemos las manos? Ah, tienes una mente siniestra para la estrategia. Matamos a la flecha y a la sanguijuela. Luego solo hay que esperar a que venga la brújula. No perdamos más tiempo. Encontraremos a la flecha y a la sanguijuela. Los matamos y la brújula vendrá a muerto. Stowe, nos vemos en el mercado del oeste. Dalo por hecho. Y yo iré a los muelles. Hay unos cuantos cadáveres más que sacar del fango. Quizá la sanguijuela esté en manos a la obra. Que Dios nos acompañe. Adelante, amigos. Que el Señor os proteja. ¿Le va a cortar el pelo? Le quiero poner el pelo cortito. No, no, no. Dije nada, no dije nada. Vale. En teoría está por aquí. Como vea una grieta. Esa estatua es tan frágil. Tengo un amigo que necesita esa estatuilla romana. Octaviano de Lunden. Creo que ya sé quién es tu amigo. Y no, no permitiré que las grasientas zarpas de Osbert mancillen tan exquisita obra. ¿Osbert? Tiene gracia. Tiene gracia. Sí, Osbert. Un nombre sublime para semejante fracasado. Esta maravilla cuesta en plata el equivalente al peso de una vaca. No me marcharé de Lunden sin esa escultura. Entonces tendrás que volver con más dinero, danesa. Debo distraer a Maximiliano y quitármelo de encima si le voy a robar esa estatua. Cuesta más que ese cuchitril en el que vives. Sí, es un muñeco de barro con las chichas ahí. ¡Coprén! ¿No funciona? ¿Cómo le parece suficiente? ¿Y ahora? Joder, este pavo no se distrae con nada, pero está ardiendo el edificio que tienes justo enfrente. ¿Qué es eso? ¿Este ruido? ¿Qué? Más o menos. ¿Aquí? ¿Qué? ¡Aquí está ahí con nosotros! ¡Aquí está ahí! ¡Aquí está ahí! ¡Aquí está ahí! ¡Aquí está ahí! Tengo que poner el nombre del canal... ¿Qué nombre del canal? Perdón. En principio no. No hace falta. No hace falta. Estará atrancada por el otro lado. Si acaso, pásame el este y se pone en la descripción, pero no invita a la pantalla. Que rompe totalmente la... ¿Sabes? Tendría que verlo para... ...saber... ...cosas. Claro. Pero en principio yo diría que no, porque... ...que daría... ...feucho. A ver, yo qué sé, voy a meditar. Hola señor. Me han contado que compra cosas de los iranos. ¿Romanos? ¿Romanos? Pero... Pues mi padre ha encontrado muchas al lado de nuestra casa. Ahora tendré que llevarle esto a hostia. Vale. Claro, por eso te digo que depende mucho. La gran mayoría de... ...de canales... ...si lo... ...si no usas el contenido entero y lo usas para hacer otro contenido, no... ...debería... ...¿sabes? Si tú te quieres quedar más tranquilo poniéndolo... ...pues bueno. Pero ya te digo yo que todos los que usan... ...eh... ...varios fragmentos de Muzka... ...ninguno pone el... ...el... ...canal de Muzka. Porque no ponen un vídeo entero de Muzka. Haz lo que veas. Eivor, bienvenida al mercado del oeste. La gente se va a poner nerviosa si ve al alguacil en la plaza. ¿Por qué no llevas una capa? ¿Y ocultar mi rostro? Olvídalo. Es bueno para la gente ver a su alguacil en acción. Cuando encontremos a la flecha, la orden sabrá que también iremos a por la sanguijuela y la brújula. ¿Alguna novedad sobre la flecha y los reclutas? Algo he oído. Por aquí hay un señor que da una moneda para participar en una competición organizada por los hombres de la flecha. ¿Qué señor? ¿Hay muchos por aquí? Se mezcla entre la multitud. Hoy no lo he visto todavía. Miraré por ahí. Tú no te muevas. Eivor. ¿Qué impresión te ha causado Erke? ¿Acaso sospechas de él? No lo sé. A Trigger lo mató alguien de su confianza. Alguien cercano. Y Erke encontró el cadáver. Conozco bien a Erke. Me duele pensar que sería capaz de hacer algo vil. Pero... Pues no lo pienses. No condenes a tu amigo sin tener pruebas. Perdóname. Me cuesta controlar mis pensamientos. Llevo mucho tiempo siendo alguacil. Luchando por la justicia divina. Renuncié a mis apegos terrenales por Dios. Pero... ¿No podrías renunciar a Erke y a su amistad? No. No, creo que no podría. No es bueno aferrarse a una persona. Debes ser tú mismo y forjar tu propio camino. Debería. Lo sé. Debería encontrar una de esas monedas. ¿Estarás por aquí? Volveré camino abajo a San Pablo. Ve con Dios, Eivor. Vale. 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 Dicen que se hace llamar la flecha. 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 Dicen que se hace llamar la flecha.